Pues mire que quemamos como unas 20 yancas aquí Como unas 20 yancas quemamos Porque Mucho Mucha contaminación había ahí Estamos limpiando el área para acercarla Y luego proteger los árboles Les aseguro que una mujer de esas sí Les han popis a yo Una mujer de esas sí Porque Esa mujer Lo que hace en las redes sociales No está bien Un hombre delicado que le pesen los huevos Como yo No permite que su mujer haga esas mamadas A esta ya se lo dije Que ya no la quiero ver haciendo esas mamadas Ni en TikTok de ninguna mierda Porque Ese teléfono se lo voy a hacer pedacitos Así se lo voy a agarrar con un martillo Pedacitos Ya se lo dije Ya se lo dije No quiero ver más Que pases haciendo Bailes en redes sociales Para eso yo me sacrifico para Para mantenerla Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete!